¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Eunice Gómez. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos. Pues aquí les traigo un video de cómo cortar en diagonal hacia el frente. Es un corte bien pronunciado, con muchas capas y que se ve bonito. Este tipo de corte lo pueden tener desde las jóvenes de 30 en adelante, como las personas de 40 años en adelante. Bueno, seguimos acá con lo que es el video tutorial. En breve volvemos. Pues este corte le ayuda a verte más joven, más creativa, más bonita para todo tipo de rostro. Vamos a suponer, bueno depende, el rostro que puede ser el rostro cuadrado, recuerden ovalado, o también el rostro redondo. Ya que elimina un poco, elimina un poco lo que son las facciones y esto lo que hacen es afinártela. Por ejemplo, este tipo de corte, vamos a suponer, es más o menos como este, pero más pronunciado. Ese corte va muy bien, te hace sentir jovear, fácil de peinar y fácil de llevar. Bueno, en breve volvemos ya con lo que es el comienzo del corte, verán lo fácil que es de hacer y lo fácil de peinar que es también. Vamos a comenzar a iniciar con unas buenas tineras de mano que tienen que tener a la mano, un peine de corte, unas toallas y una capa de corte. Vamos a iniciar primero colocando lo que es la toalla. Y luego lo que es la capa de corte. Esto va a ayudar y a proteger al cliente de que no le caigan cabello en el cuero y que a la hora de hacer tu terminación del corte no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de tu retirar el peinado. Vamos a utilizar varias pinzas. Yo la coloco ahí para hacer lo que son las secciones. Y este corte es facilito de hacer, práctico y rápido. Yo lo que hago es que al principio coloquen la tiente al tamaño que corresponde, en el cual ustedes se sientan cómodas en el sillón. Y yo lo que hago es simplemente colocar todo el cabello hacia atrás y lo que hacemos es peinarlo bien. Peinamos bien el cabello y simplemente lo que hacemos es que hacemos como si fuera una coleta. Para mí es más fácil. Y doblamos dos veces, una y dos. Y ya aquí sí cortamos el cabello al largo de la preferencia del cliente. Aquí ya te sale el corte. Simplemente es ya limpiarlo y peinarlo. Es un corte muy fácil de hacer. Vamos a decir que en cinco minutos tú lo puedes colocar. Coloca la tiente que coloque la cabeza un poquito hacia abajo. Y simplemente yo lo que hago es esto. Como es fácil y rápido, que lo vamos a hacer, simplemente vamos a cortar y vamos a dividir la cabeza del cliente como queremos que vaya el corte. Vamos a hacer lo mismo, de igual manera. Y vamos a llevar la tigreira con las manos. Simplemente estamos ya dando lo que es el corte, la parte de abajo. Coloca la cabeza derecha para ver si te está quedando bien. Y como aquí falta un poquito, simplemente vamos a doblar un poco y vamos a ir dándole lo que es el corte. Miren cómo se ve. En diagonal. Y hacemos lo mismo de este lateral. Como pueden ver, ella quiere que yo le dé un poquito de capa. Aquí vamos a levantar un poquito. A 45 grados como mucho. Simplemente tomamos esta parte de aquí y levantamos y lo elevamos un poquito. Ella no quiere capa muy pronunciada, sino simplemente que le dé un poquito de elevación. Y llevamos el corte, como le dije, hacia allá y elevamos un poquito y nada más. Hacemos lo mismo, llevando el cabello hacia el lateral, en el medio. Y aquí, en esta parte, vamos a llevar, miren cómo se opciona, esta parte y esta parte. Lo que vamos a hacer es llevar todo el cabello hacia atrás y simplemente vamos a cortar recto. Es un corte fácil de hacer, no es difícil, es lo que buscamos, cosas fáciles y que nos permitan ahorrar tiempo. Vamos a buscar cosas que nos permitan facilitar un poco lo que es la vida y en el área de la periferia. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lateral. No importa que yo cambie la posición de la mano. Es lo mismo que vamos a cortar. El hecho de que yo sea izquierda y yo ponga la mano de diferente forma, no me cambie el ángulo del corte. No me lo cambio. Lo mismo. Que muchas veces me preguntan que yo por ser izquierda, el corte cambia, que yo cambio la posición. Cada persona tiene su manera de recortar. Esta es la misma. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lateral. Y vamos a llevar el cabello todo hacia atrás y vamos a cortar simplemente lo que nos sobran. Vamos a colocar lo mismo. Y simplemente vamos a hacer... A llevarnos de nuestra línea guía que ya tenemos. Y vamos a cortar. Todo va a depender del largo que quiera el pidiente. Miren como ya se va viendo el corte. Y simplemente vamos a coger el medio. Vamos a tomarlo como línea guía. Y simplemente vamos a cortar en cinta. Esto me va a ayudar a tumbar un poco de lo que es el peso del cabello. Pero miren como yo hago un ligero movimiento hacia el otro lateral. Para que me quede bien pronunciado lo que es el corte. Y aquí ya eliminamos ya parte de la que se queda sobrando. Eso es para limpiar lo que es el corte. Vamos a hacer lo mismo desde el lateral también. Y miren como se ve. Este corte es facilito. No se lleva mucho tiempo. Ya yo le di el corte a ella ahí. Y simplemente ahora lo que vamos a pasar lower. Vamos a mirar la parte de adelante. A ver como está. Si está bien diseñado. Y simplemente vamos a cortar con un poquito de punta. No mucho. Porque ella le gusta. Su cabello. Hacia abajo. Y simplemente lo que llevamos el cabello. Hacia el otro lateral. Para que quedara más o menos con la forma. Bueno. Ya volvemos con lo que es el corte. Que debemos ponerse a ver. Vamos a utilizar este tipo de cepillo. Y este cepillito también que es excelente para eso. Y vamos a utilizar un lazeador. Gracias. 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 Bueno. Ya saben. Un corte es fácil. Rapidito de hacer. Miren como se ve. El corte. Ya. La finalidad de él. Se ve muy bien. Y. Buen. Bueno. Que me tocó muy poco tiempo de hacerlo. A veces uno se complica mucho la vida. haciendo un tipo de corte y en cinco minutos tú lo puedes realizar, eso te ayuda a ganar tiempo en el salón y tiempo con la cliente porque muchas veces anda rápido. Bueno, ya sabes, mi nombre es Eugenice Gómez, dedito arriba, dale a la campanita para que te lleguen tus notificaciones y besos. Bye, bye.